A ver las recompensas de hoy, esta semana hemos jugado poco por este fin de semana No ha habido FUTCHAMPIONS, ya tenéis la mala noticia y otras cosas más Hemos podido jugar mucho, os he ido sin monedas como veis Vamos a abrir el sobre Bueno Metrículo de región Este mismo es que la temada Música 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 Mi moneda Por si acaso Coño Buen sobre Buen sobre Que nos quedamos con cante Hombre no es el sobre especial No Cante Chicos cante, cante, cante Cuando ves a esto primero, antes que cante Y dices, mierda Luego ves a cante y se te pasa Mira es que podríamos ser malo Y lo que vosotros queráis Pero es que está convirtiendo a cante Un poquito en el medio campo De cualquiera de las dos plantillas Mira es que Y ya mira Aunque no sobre esto me vengan Los videos Ya con cante Me dio lo que Me dio más doble que esperaba Marquinhos Bien, 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 bien No está mal Porque con esto Por muy pocos que me den Me darán dinero ¿Sabes? Bien, bien, bien A ver, no hay que pedir mucho ya Me da vacante Chicos No tenía un circo bloqueado Pedazo de jugador Para ver No, no, no. 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 No, no.